Música Buenas tardes comunidad emprendedora, hoy vamos a conocer el nuevo plan de emprendimiento que presenta la ciudad de la mano de Épico. Y es que indudablemente la emergencia sanitaria ha representado y ha dejado muchos problemas, pero esta organización, Épico y todo su equipo han mantenido en lo posible su actividad, llevando a cabo capacitaciones y seminarios web, manteniendo la comunicación con la comunidad emprendedora de la ciudad, coordinando acciones con representantes y además el desarrollo de varios programas que se han venido ejecutando desde antes del inicio de la emergencia sanitaria. Y que gracias a las tecnologías digitales pudieron continuar desarrollándose. A continuación conoceremos cuáles son los beneficios y cómo usted puede acceder. Bianca, cuéntanos cuáles son los beneficios a los cuales puede acceder la comunidad guayaquileña con la creación de este nuevo centro de emprendimiento. Bueno, primero, Leí, tenemos que decirte que el centro de emprendimiento es una de las 10 acciones que componen el plan de emprendimiento para Guayaquil. Aquí los emprendedores van a poder tener un sinnúmero de beneficios. Esto se va a enfocar en convertir el emprendimiento en innovador, inclusivo y sostenible. Esto es como nuestro enfoque. Lógicamente, por el tema de espacio, estamos complementando la parte de formación, sobre todo la parte teórica, a través de una plataforma de e-learning. ¿Cómo pueden participar? A través de nuestra página web www.epico.gov.es. Ahí tienen un cuestionario y en verdad el plan de trabajo es personalizado. Dependiendo de la trayectoria, tienes cuatro etapas de emprendimiento. La teoría es a tu ritmo, a tu tiempo, bajo tus capacidades y aquí se complementa ya con la asistencia técnica personalizada y también con talleres prácticos. Aquí también te vamos a tener una mesa de servicio en donde es un espacio de dar información de todo lo relacionado con el emprendimiento de la ciudad. ¿Cómo abrir una empresa o un emprendimiento? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuándo tienes que sacar algún registro sanitario? ¿Cómo se hace? Es decir, toda la formación o la facilitación para que el emprendedor pueda desenvolverse desde el giro del negocio que esté manejando. Lo más importante es cómo podemos darle la vuelta a esa estadística terrible que nos marca de que si bien 7 de cada 10 guayaquileños han emprendido en el momento de su vida, estaban en nuestro ADN, tan solo el 80% de los emprendimientos fracasan en menos de dos años. Eso tenemos que darle la vuelta, tenemos que canalizar esa energía, esas características que tenemos como guayaquileños, junto con formación, con un buen equipo, con una propuesta de valor, podemos generar una tasa de sobrevivencia mucho mayor. ¿Qué eso significa? Más empleo, eso significa nuevas empresas y crecimiento económico. Sostenibilidad, sobre todo. Quisiera que le cuentes a nuestra comunidad emprendedora de Última Hora Emprende, ¿quiénes pueden acceder? Todos, todos. Como te decía, tenemos un plan con 10 acciones concretas que las vamos a ver más adelante. Para los sectores más vulnerables de la ciudad, vamos a ir a territorio. Los programas que están en nuestra página web, lo que nos permite es que todos, si tienen acceso a internet, puedan hacerlo de manera gratuita. Aquellos que no se pueden acercar aquí, nosotros vamos a ir a territorio con conceptos muy claros, muy sencillos de prosperidad económica, que es lo que queremos. ¿Sabías que 7 de cada 10 guayaquileños ha emprendido en algún momento de su vida? Sin embargo, el 80% de estos fracasa en los primeros dos años. Es momento de cambiar esta realidad. En Guayaquil, apostamos por el emprendimiento innovador como un pilar fundamental de la reactivación económica. Es por esto que el municipio de Guayaquil, a través de Épico, la empresa pública de innovación y competitividad, te presenta el Centro de Emprendimiento, un espacio creado para dinamizar el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, enfocado en brindar cuatro ejes fundamentales para transformar negocios en unos que sean sostenibles, de alto impacto y escalable. Programas de formación, presenciales y virtuales con expertos nacionales e internacionales. Red de contactos, espacios innovadores, divertidos y eficaces de networking. Laboratorio para emprendedores, espacios en la ciudad para validación o venta de productos, así como tiendas virtuales. Guía para aplicar a programas de financiamiento e inversión. ¿Cómo ser parte? Es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es registrarte y llenar el formulario a través de la página web www.epico.gov.es. Esto te permitirá determinar tu punto de partida en esto que hemos llamado el plan de trabajo, en donde cada etapa y de acuerdo al avance, activa una serie de servicios y beneficios para ti. Etapa 1. Descubriendo. Este es el inicio para los que no han emprendido antes y quieren conocer qué habilidades deben tener para hacerlo. Conocerás lo que significa ser emprendedor, así como los beneficios de participar en esta comunidad. Etapa 2. Recreando. En esta fase desarrollarás tu idea de emprendimiento y la convertirás en un modelo de negocio innovador, con un propósito potente y cómo llevarlo a ser sostenible. Al terminar esta fase, contarás con asistencia técnica personalizada. Etapa 3. Validando. Aquí accederás a capacitaciones y herramientas para maximizar el potencial de tu emprendimiento a través de conexiones efectivas, espacios en la ciudad como test de tu producto o servicio, asesoría financiera, asistencia técnica personalizada y la oportunidad de contar con mentores de gran trayectoria. Etapa 4. Despegando. En este espacio, trazarás el camino para la aceleración y crecimiento de tu negocio. De la mano de expertos, desarrollarás la estrategia adecuada para la sostenibilidad de tu emprendimiento. Contarás con asesoría técnica, mentoría de alto nivel, contactos con potenciales fuentes de financiamiento para explorar nuevos canales de venta. Al finalizar, podrás ser parte de la red de mentores para ayudar a otros emprendimientos y generar este efecto multiplicador que tanto queremos en Guayaquil. No dejes pasar esta oportunidad de desarrollar tu talento, fortalecer tu emprendimiento y participar de esta dinámica comunidad para así, juntos, construir un Guayaquil épico. En el Centro de Emprendimiento, impulsamos tus ideas y las conectamos con oportunidades. ¿Estás listo para llevar tu negocio a otro nivel? Y desde el día uno de esta nueva administración, aprobamos la creación de la empresa que funciona aquí arriba, la EPICO, la empresa de innovación y competitividad de la ciudad de Guayaquil. Hemos venido trabajando con aliados estratégicos como Medellín para marcar una ruta a recorrer para posicionar a Guayaquil como un espacio de innovación y de emprendimiento en toda la región. Obviamente, los cambios frutos de la pandemia han retrasado un poco el proceso, sin embargo, hoy estamos nuevamente aquí inaugurando este nuevo espacio, el Centro de Emprendimiento Renovado. Evidentemente, la emergencia sanitaria ha afectado a muchos negocios, sin importar el tamaño. ¿Ustedes qué proyección esperan ya con la implementación de este nuevo Centro de Emprendimiento? Desde y durante la pandemia lanzamos la plataforma Mercado 593 Guayaco, que era una plataforma que permite, continúa funcionando, comercializar los productos de manera online. En estos días estamos por lanzar la feria del parque digital, obviamente, no se pueden hacer ferias donde vaya muchísima gente, sin embargo, vamos a llevarlo hacia las plataformas digitales. Junto con ello, este espacio que a través de capacitación, a través de acompañamiento, a través de este lugar que brinda para que propios extraños emprendedores puedan venir a reunirse, a trabajar, a buscar oportunidades aquí, está abierto para que nuevamente, de manera gratuita, lo puedan hacer juntos. Es un impulso que necesitan todos nuestros emprendedores guayaquileños. Un saludo que puedes dar a la comunidad emprendedora de Última Hora Emprende y de Vito TVO. Un mensaje. Sigan soñando, sueñen grande. Esta ciudad es una ciudad de emprendedores, de gente aguerrida, de gente resiliente. Juntos tenemos que levantar a la ciudad y para ello, los emprendedores, los pequeños, los medianos y los grandes comerciantes también necesitan apoyo. Y cuenten con la ciudad. A esta ciudad la levantamos juntos. Empleo, empleo individual con emprendimiento y mientras tanto la sala donde ustedes dieron las computadoras serán utilizadas durante estos dos siguientes meses por las maestras y maestros a quienes invitamos, se inscriban, vengan hacia acá, se inscriban para tener los horarios para poderse comunicar con sus alumnos, con internet de acritos y cable en buenas instalaciones y con toda la orientación debida para que podamos sacar adelante nuestra ciudad en esta época COVID y en la post-COVID también. Muchísimas gracias. Es así como la comunidad emprendedora guayaquileña ha demostrado su capacidad para hacerle frente a la adversidad y sus diferentes representantes han impulsado la asociatividad y el uso de canales y medios digitales para que la operación de emprendimiento y negocios no cesen. Hoy EPICO mantiene sus puertas abiertas a través de fortalezas y oportunidades, un plan de emprendimiento, un espacio de co-working y varios otros beneficios para quienes busquen incursionar en este mundo. Última hora emprende Lady Briones por Vito TVO.